de 300 dólares yo me lo voy a dar en su madre bien vivo en directo ya para que estés en la pez tiene todo el mismo que todo para que sepa y no está regalado bueno va a vivir que tiene 3 millones 163 mil 275 de oro ganado en una gema del hombro dos millones de oro gastado en las manos y tiene 141 victorias con las piernas así que este tipo está tu foco hace cuanta victoria con las piernas el ritmo se la llevó robo y se ha ido a una amiga tanto va a evitar todo el gancho pero a los hermanos y a los peregrinos mariano mariano venga variado yo este tipo de conexión el boker es que limbo que para cada primer juego en mano de mano infarto para que este play el boker papi espero que lo que te estás marcando y pegada de primer hueco sea un chiste más de ser para astros más No hace falta que te saques al guito, hermano. El invoquer con pinta siempre van a play, papi. Enséñanos por qué tienes un invoquer de 300 dólares. Vas, 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 vamos. No tengo marcado, te voy a esperar a que tú llegues. Ahí tengo visión para marcar en el futuro. Papi, ¿qué pasó ahí? ¡Va, va, va! Si lo voy a comprar tú, ¿para qué me habéis? Vamos, voy. Papi. Tenemos que dejar de hacerle eso la gente. Está pegando pegando el aire. Está pegando pegando el aire. Un día nos va a bajar la gente, ¿yo viste eso que eso pasa? No. ¿Y eso? ¿Un lobo? No tengo nada, Walla. Qué bien. ¿Qué bien? Qué bien este ismo, baby. ¡No! Tienes un invoque de 300 dólares No por gusto, me sirve Bien hecho